Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chakran, chicos Estoy un poco molesto porque ya en la edición anterior hicimos algo que tuvo una repercusión muy muy grande Y todo el pueblo se murió, ¿ya? Si yo hubiera sabido esto, yo los hubiera matado a todos, se me hubiera quedado con toda la experiencia Pero bueno, no fue así, así que la cagué Y tengo mucha gente enferma, ¿ok? Voy a tener que ir y salvarlos a todos, ¿ya? Por lo menos tengo que crear unas 15 o 20 mociones de agotamiento y cada una de resfriados Me encantaría poder curar la cefalea, pero no tengo la moción, no la tengo O sea, la tengo ahí, pero no sé crearla y no sé cómo mierda crearla porque no sé Hay cosas que todavía no sé de este juego y he jugado muchas horas Y no sé Nada de esto me enseñan nada, es como que la tengo Pero no sé, no la puedo crear, es impresionante O sea, es impresionante porque no la puedo, no sé cómo hacerlo Pero bueno, ahora, toda esta mierda Tengo que crear un par, que mucha gente va a estar enferma y no quiero estar buscando un lugar para poder ser Ya, y resfriado también, tengo que crear un par Ahora, había anemia no, sepsis tampoco Neumonía Como les dije, tengo la posión abajo O sea, ni siquiera se quiera Y es usarla para curar Pero como, o sea, tendría que buscar en YouTube No tengo perra idea, pero en algún lado tendría que buscar Cómo aprender esas posiciones Porque no Tal vez ya la debería haber aprendido, no sé Ya, bueno, y no existe una guía de nada No existe una guía de nada Nadie ha hecho una guía de este puto juego Diciendo cómo verga se crían pociones Cómo verga te las aprendes Nadie, ok Nadie ha enseñado eso hasta el momento Acabo de ver, acabo de ir a buscar O sea, acabo de googlearlo ¿Qué les puedo decir? No existe Que me parece impresionante Me parece impresionante O sea, este juego es muy bueno Pero como nadie va a tener una puta guía O como nadie sabe cómo crear las pociones Me pregunto No existe una guía alguna De, me gustaría de hecho saber Para poder enseñarle a ustedes cómo hacer Estaba hasta en caos total Se ha agarrado No, no existe una guía de nada O sea, no existe una guía de nada No, vale, igual ahora respeto más Estaban eso en origen Pero tampoco hay una guía como que te digan, ni siquiera en el juego A ver, ya, aprendí, 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 aprendí Aprendí... A ver, ¿dónde está? Aprendí un par de hueás, ¿ok? Un par de oposiciones Pero no hay... Pero no hay... No hay una guía que te enseñe como... O algo que te enseñe como... Cómo aprender nuevas posiciones La casería de origen de los vampiros, la hermandad Hay algo muy difícil... Vampiros, la historia... Nada de eso te enseña... A nada, no te enseña, ¿no? No, 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 no Tú tienes que, como por ti mismo... Tratar, tratar, tratar... De... Entender como... De... De entender como... De entender como... De... 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 porque tengo la poción y no la aprendí como el resto de pociones ahora esos de ahí son gigantes no a a a ah a a ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eso no... no me complica la vida Lo que me complica la vida es que claro, me gustaría tener todas las curas pero no las tengo Y este es el hospital que fue la segunda ciudad que vivimos Y aquí para poder saber qué mierda tiene cada persona necesito, obviamente, hablar ¿te recuerdas? Núrgica A ver qué mierda tiene esta persona, porque siempre se tiene ese jalea, no le puedo dar nada, todo el tiempo ha resfriado. Están acá, o sea, si resfriado lo puedo curar, no tengo problema. Estás peleando, ¿verdad? No hay razón por estar aquí. No he sobrevivido siendo burlado en una grave masiva, ¿verdad? Está cerrado. Estás peleando, ¿verdad? Siento que salgan de ahí, pero si no, no los puedo curar. Ya no salió. Entonces a él, me encantaría poder... Me encantaría, pero no tengo nada. Tengo, la tengo, pero no, no, no sé, no puedo ser, no puedo... No tengo nada. Y tengo miedo de que si mato más gente... Eh... Pierda... Buenas tardes, Mel. Buenas tardes. ¿Tienes...? ¿Tienes...? Ya ni siquiera sale marcado, o sea, ni siquiera te marcan... Es cefaleado, no puedo hacer nada. No estoy en parte. Lo mismo dicen que no tengo tropas, pues. Estos Esperen. Es eso. No determines de hablar con ti, si. Queda. No necesito hablar contigo y para hablar sobre ti. Queda sin mojar tú otras Johnson. No sé, por lo menos, pude tratar de recuperar la mayor cantidad de agua que fue a recuperar. No puedo hablar también. Cefalea, abotamiento. Me salto todo porque no quiero leerlo, me da flojera. Bueno, está bien. Bueno. Buenas tardes, señora Gosling. ¿Cómo podemos ser seguros de que nos hicimos una diferencia? Y... Tengo que ir. Estoy bien. No puse tu tiempo. Ahora, la cantidad de experiencias que gano aquí es una puta mierda. Ni siquiera sé por qué lo hago en realidad, porque no se gana nada. I'm sorry, you ended up in a place. I'm sorry, you ended up in a place. I can't manage, sir. I understand you must be very angry about this unfair situation. ¿Qué hay ahí, hermano? ¿Cómo puedo mirar? ¿Cómo puedo mirar? Investigue la situación de Ciudadanos Investigue la situación de Ciudadanos Hay algo que está ocultando, ese güey No tengo cómo, güey De alguna forma Tiene que haber alguna forma de yo poder ver Qué chucha está haciendo Pero algo está haciendo Algo está haciendo Algo tiene ahí Está ocultando Hay un muerto o algo Investiga la acción del Ciudadanos ¿Qué? 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 Lo mismo que tu hija Espero que mi muerte Está cerrado, bien Está cerrado Todo esto está cerrado Está cerrado, bien Y hay una especie de sangre ahí Está cerrado Está cerrado No sé cómo hacerlo, güey No hay un botón que me permita hacerlo, güey Estás en el bus Ni siquiera siquiera puedo O sea, lo veo I'm sorry you ended up on my plane and cold medical bench, sir Pero... I understand you must be very angry about this unfair situation I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife Espero que eso pueda ayudar. Pude recuperar de acá. Ahora este tipo no lo puedo recuperar. Hay gente que tiene cefalea que no lo puedo recuperar. Ahora, ¿cómo se hacía? Bueno, como que uno se acercaba y miraba. Eso era, como que te acercabas y mirabas. Es como era lo único que uno podía hacer. Era como... Pero en este caso, ¿cómo lo hago? O sea, no... No tengo cómo mirarlo. Cómo saber qué está haciendo. Ahí tengo una visión más clara de él. Pero... Tal vez es acá. Pero qué hueá está haciendo. Pero qué hueá está haciendo, ¿me entienden? Ahí lo apunté. Pero... No sé. Algo está escondiendo ahí, definitivamente. Encantando. No sé. ¡Suscríbete! 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 La puerta está cerrada, está este cartel acá No... No me deja hacer nada esta puerta Obviamente que acá es que más cerca Se intenta abrir Intente mirar por la ventana Tampoco pude Aquí por ejemplo se ve Más claro lo que está haciendo Definitivamente se ve mucho más claro Lo que está haciendo, pero tampoco me ha dado Una opción Dice investiga las acciones Ciudadanos, idiomas Créditos, sonidos, juegos Idiomas Sonidos, juegos avanzados Estudios, generar El juego no tiene grandes elecciones No tiene nada No tiene una guía No tiene nada que enseñan Obviamente mientras quedas juzgando Pero... Nada más Igual aquí hay algo que está oculto No... Miren, no voy a perder más tiempo acá La verdad, en serio Porque al final... Ah, ahí está No sabía que me marcaba el lugar No te preocupes si busco tus puestos ¿Verdad, señor? No necesitas ninguna de estas No estoy robando Ya, ya entendí Y te marca el sitio donde tienen que pagar El bueno El bueno es un hijo de perra El bueno es un hijo de perra El bueno es... Si está... Le está robando a los muertos El bueno le interesa nada Cigamos honestos, pero... ¡No se ha terminado! ¡No se ha terminado! ¡No se ha terminado! No, 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 no. What they possessed could be useful for the living. And I'm sure they would agree if they could speak. You should show respect for the dead. What about their loved ones who may treasure these items you sell? The bodies I watch over are the unwanted and undesired, sir. I would never deprive anyone of their family artifacts. Goodbye, Mr. Chidak. They are 5,000 of experience, bro. Look, it's not an experience in reality, bro. No, bro. Y este otro pueblo, ya ves si ya está curado, ahora. ¿Qué pasa? El 90% está agotado, refriado. Es curable, es un pueblo que yo puedo curar. Esa es la iglesia, si no me equivoco. Y el otro pueblo es este. No, no. Sigue adelante, no quiero pelear. La experiencia que puedo ganar con este tipo de perra es nada. Solamente si es necesario. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Se cura. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No me gusta el malo Todo sentido Y esta va solo porque quiero venir a salvar estos huevos de esta casa Vengo por amor a la arte Buenas tardes, Coyote Ni siquiera... Los sentimientos de Clayton son románticos y seriosos ¿Ese sentimiento mutuo, Cristina? Eso es lo menos de mis preocupaciones, Dr. Reed Quizás Clayton tiene tiempo para pensar en estas cosas, pero no Si tuvieras tiempo para preguntar tu corazón, ¿qué diría? Que los hombres son peces Pero no me preocupa, mientras que los paguen Buenas tardes, señora O sea, habíamos... Sabíamos mejor dicho que ella tenía una relación con... Buenas tardes, señora Con el periodista, ok Si Eh... Nada, lo pudimos afirmar y ella no... Ella no quiso afirmar, no quiso nada No quiso decir que era verdad, ok No, no, no... No tengo nada que ver con eso No tengo nada que ver con eso Estamos con el tiempo, así que... Ya tengo que protegerlos también A ver si no... Si veo... Si veo... O sea, yo hoy entiendo lo que tengo de... De... ¿Cómo se llama? De... ¿Cómo se llama? De convencimiento podría matar a muchos hombres No sé si todavía sigue acá este tipo, ¿no? Últimamente había un tipo de... Pero parece que ya no está No, ya no está De... $%&%&%&%%&%%$%&%&%%%$%%$%%%$%% $%PK$%%%$%%$%%$%%%$%%$%$%%% ¿Este no tiene protecciones ante los malvores y tráficos? Ahora el tema es que tampoco sé dónde están todos Entonces claro, siempre lo tienen a partir No tengo ni idea dónde están Tengo que buscarlos Definitivamente el pueblo no está bien No sé, voy a salvar De gente No sé, a ver Hay mucha gente que no hace un despacho No sé, voy a salvar Y es el entrar fuera Ya hay mucha gente que no sabe Antiguamente aquí había una chica Ella está sana Ahora, él es el que estaba buscando Lo estaba buscando No, señor, no No, no 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 parece que sufren de la pobreza con gracias a mis padres estoy seguro que no estaría capaz de vivir en mi propia sin su ayuda algún día espero de ofrecer mi primera publicación a mis padres hasta ese día permaneceré la falla de un hijo que tienen que apoyar está echado ahí no sé que algo le ha pasado entonces ya quiero terminar un poco de esto porque la verdad que no me no digamos que es algo que me agrade hacer la verdad y aún me falta gente que no sé donde chucha está porque no sé dónde están hay un lugar en el pueblo donde donde se pone esta tiba hay un lugar no 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 Un hombre extraño vino a ver mi después de la muerte de Dorotea, con armas extraño y historias extrañas. ¿Qué tipo de historias? Historias todos los niños romanos conocen. Es como si fuera de casa de nuevo. Vampires, señor doctor. ¡Vampires! ¿Los crees? ¿No crees? ¿No eres demasiado viejo para guardar un arma o escuchar historias extrañas? Sí, soy viejo, solo y morirá pronto. Pero, si estas historias son verdaderas, quizás me ha pasado el tiempo. Ya estoy muy pasado el tiempo. ¿Estás viviendo en las calles, señor Petresco? ¿Y por qué no? Los que creen que estarán seguros detrás de las paredes, están blindos. ¿Qué es tu casa? Mi casa siempre está abierta a cualquier pobreza que necesite un rato. Todo mi trabajo aquí está perdido, ahora que Dorotea está desaparecido. Gracias a ti. ¿Por qué eres tan agresivo? Recuerdo la noche que viste aquí y me convencí de abrir mi puerta a ti, señor. Me gustaría que te apretara directamente a tus papas. Me quiere golpear porque él dice que yo fui quien la maté. Probablemente no es verdad. Dime todo lo que sabes sobre Camellia, la florista mute. No creo en el futuro, doctor. Pero estoy casi convencido de que Camellia es un ángel. Seguro que esta voluntaria para darme letras de nuestras medias médicas. ¿Cómo? ¿Me estábamos queridos? No, 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 no. esta epidemia, necesito mi vida para tener un propósito. ¿Puedo todavía pensar en tu marido marido? Claro que sí. No me olvidaré de mi querido Mathew, pero... ¿Cómo puedo decirlo? Ahora me pertenece más a lo que quiero de nuevo. Sé lo que dices. Y creo que significa que estás mejorando. Tal vez la muerte me llevará como lo que me llevó a Mathew, sin alerta y sin misericordia, pero hasta entonces, vivo. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo, ahora que estás de vuelta en Whitechannel? Decidí que me ayudara a ayudar a los pobres y enfermos del barrio por enviar medicina. Eso es muy carácter. ¿Puedo hacer eso? Yo he conocido que las personas más desesperadas tendrán a salir después de la noche. Yo debería matar a los pobres, pero ahora lo puedo hacer. Ahora es millonario. Hay muchas cosas que me quedan... que me quedan... ¡¿Qué esto se hear? ¿Tení? ¿Por qué mecanas a hacerlo eso? Porque... Porque ¿Quién esstone? No, el otro no nos podamos ver Por que... Por que tengo esas dudas grandes? Por que... Como que hay cosas inconclusas, me entienden? Como que... Por ejemplo, las pociones Ya supuestamente en la parte que voy del juego ya debería poder tener más pociones ¿Qué pasó acá? Fui a hablar con este tipo y me tiró una manta de carga Qué raro Qué raro ¿Tienes condiciones mejoradas en Whitechapel? Estoy listo para lo que sea que viene ¿Tienes asistentes? Por favor, me siento cansado estos días Ahí vamos, esperamos que nadie lo pierda de ti Muy divertido Adiós, joven Bueno, a él no la puedo curar Así que todo lo demás Todos están bien Y se va a hacer por el día de mi episodio, chicos Porque no tengo nada más que hacer Y aquí todos están bien, menos las enfermedades que no puedo Ahora, de aquí hay millones que no he ido todavía a curar Pero bueno, eso lo voy a hacer antes de subir de nivel Así que nada, chicos Eso va a ser por el día de hoy Ya saben, suscríbanse, dejen like Comenten mejor el video, comparten el canal Y los veo por la próxima